Música Música Les voy a contar un poco pues de esa historia, yo vivía en una vereda junto pues así vecinos, con el primer novio que tuve, jugábamos desde pequeñiticos, por ahí de la edad de 3 años, fuimos creciendo ambos, y cuando ya yo tenía 12 años y él también, teníamos como la misma edad. Entonces dijo, no, es que nos vamos a casar y es que nos tenemos que casar, y yo lo quería mucho y más que a mí también. Música A mí me dedicó más que a toda la música, fue porque en mi vereda había un señor que tocaba guitarra y me parecía muy bonito, como el hombre tocaba, el hombre tocaba bien la guitarra y me gustaba mucho la música, y de ahí me nació, desde ese punto me nació aprender a tocar guitarra. Música Yo no tuve necesidad de ir así como a un conservatorio, para ninguna parte, no, yo me dediqué a leer teoría musical, el solfeo, todos los pentagramas y de ahí aprendí a manejar la guitarra, y el piano, y el acordeón. Música Bueno, entonces, me dijo, yo me voy a ganarme la plata para que nos casemos dentro de un mes. Música 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 Hasta que dije, ya, no me doy nada, mejor, mejor no me doy nada, porque yo me voy y yo dejando a mi mamá. Música Y a la hora que quiero detrás de la puerta yo me quedé dormida. Entonces por allá a las 7 me levanté y no me puse a Л Skills de llorar, yo lloraba desde donde te irás. Y recuerdo yo como que hubiera hoy Que me dijo Camilo, me dijo Usted está haciendo una obra aquí Que no la hacemos ni nosotros Te le dije yo, ¿por qué Camilo? Me dice, porque Cruz está joven Y tiene un estilo de voz muy bonita Toca muy bien Desde ella recogí como Un amor a la cultura, a la música Desde ese momento Entonces se demoró mucho Él se demoró cuatro años para volver Y en esos cuatro años Me conocí con el esposo propio Con el que me casé Pues ya no, ni como me inscribían Y me llamaba Cuando hacía por ahí Yo ya había tenido el primer niño Del primer esposo Después del esposo Cuando llega él Y una hermana mía se vio con él en el pueblito Me dijo, va aquí traigo la plata Y dígale a ella que Para que nos casemos Para que salgan tus ocho días Entonces la hermana mía le dijo Nos casemos, ¿cuánto hace que se casó? Ya tiene un hijo Pero ese hubiera sido el amor de mi vida Para toda la vida Pero no Sí de que uno muchas veces Quiere, pero la vida no le da lo que uno quiere En Carabobo estuve en el año 80 Muy poquito Cuando llegan pues normal calles Había mucho carro Y yo me situaba ahí Entre el Palacio Nacional En ese andén del Palacio Y fue uno de los primeros Prácticamente Que empezó la calle Como cantante Porque cuando eso No había ni un músico callejero por ahí No había nadie Ahora es que se llenó Medellín de músico Pero cuando eso no había ningún músico Que había nadie Él estaba un día con nosotros compañeros Ahí en el Parque del Río Y me arrimé y me puse a cantar con él Y entonces ya me salí Fue cantando con él Porque a los ocho días Medio que volviera A los ocho días volví Y me salí Y me salí Ya llevamos Vamos para 35 años Ya hay 25 No, eso no faltan los Los sin sabores tampoco Porque tampoco es que todo no esperan Era el dulce Pero me parece que si no entendemos Es que aunque yo no Esa gente trata de acompañarlo a uno Porque anda Yo le dedico todo lo mejor Lo de la casa Riga su ropa en línea La compañía Y eso es importante Por eso está conmigo Y por lo contrario no estaría Hay veces que toda esa gente Uno lo mira a uno bien Otros como que no les gusta Otros vean la presencia De esa gente diario Bueno Hay de todo, ¿no es cierto? Pues para mí este trabajo Pues así no fuera muy bien Tenemos que aceptar que es bien Porque de esto vivimos De este arte vivimos Por una parte de esto vivimos Y es un arte bonito Que me lleguen al alma Estas melodías Llenen mi corazón De nostalgia Que me hagan recordar De que las alegrías Que me ayuden a olvidar Las penas de mi vida